Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas ustedes pueden ver aquí en Argentina y en todo el mundo y sobre todo en Chile, en Perú y también en Venezuela y para los que no tengan la posibilidad de alguna retransmisión en directo meterse en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org y ahí en el rubro televisión podrán encontrar este y los anteriores programas. Bueno, hoy vamos a hablar de Perú porque esta es la semana fundamental se cierra la campaña ya de esta segunda vuelta que enfrenta al candidato de la izquierda popular Pedro Castillo con la candidata fascista Keiko Fujimori todo indica si nos atenemos no a las encuestas sino al sentir de la población peruana sobre todo la del interior fundamentalmente del interior andino realmente Pedro Castillo tiene que ganar esta elección y también en Lima en Lima ha habido movilizaciones importantes y de hecho esta semana se produce una gran manifestación en repudio a Keiko Fujimori no a Keiko no a Keiko es la consigna donde se movilizan miles de personas y hay que decir algo más de toda esta campaña es feroz lo que significa el ataque que está recibiendo Pedro Castillo desde todos los ángulos desde el ángulo mediático desde el ángulo de la presión de los ex militares entre ellos el general Bermúdez que fue uno de los que estuvo al frente con otros militares latinoamericanos del operativo del plan Cóndor que están diciendo que si gana Pedro Castillo van a tener que intervenir esto es grave esto es una denuncia grave que se está haciendo difundir en toda esta semana pero bueno confiemos en que el pueblo peruano va a defender el triunfo de Pedro Castillo y va a aplastar definitivamente por lo menos en esta instancia al fascismo que representa Keiko Fujimori para este programa hemos preparado un documental que lo ha dirigido Álvaro Blaso un cineasta peruano que reseña la vida de Pedro Castillo es la primera vez que se va a dar acá en Argentina tenemos el gusto de presentarlo y quien más habla son los amigos y sobre todo la esposa de Pedro Castillo es muy interesante darse cuenta de donde viene este hombre que esperamos que dirija al Perú a partir del próximo domingo José Pedro Castillo Terrones 51 años 1.65 de altura 70 kilos una esposa hijos dos padres octogenarios creció en puña a 2.556 metros sobre el nivel del mar ha trabajado la tierra desde pequeño ha cuidado su pueblo del terrorismo como rondero como millones de peruanos ha trabajado de todo ha sido canillita ha sido albañil ha sido heladero ha lavado baños ha sido alumno ha sido profesor y ser profesor es lo que más ha amado en la vida pero siempre siempre se hizo la misma pregunta ¿por qué siendo el Perú un país tan rico con tantos recursos la mayoría de peruanos somos tan pobres con tan pocas oportunidades es posible que un hombre del campo humilde soñador pueda cambiar el rumbo de un país enfrentado esta es su historia finalmente tuve que venir hasta aquí un hombre y un hombre no Yo conocí a Pedro, pero en mi caso no le digo Pedro, yo le digo José, por el cariño que yo le tengo. A él le conocí en la escuela, vino para acá a Chugur, estamos en Chugur, vino para acá a estudiar los dos últimos años de su primaria, porque donde él vive no hay primaria completa, en eso entonces no había primaria completa. Desde ahí le he conocido como niños, como era dos años más que yo, lo conocíamos, porque venía de tan lejos, era admirable que desde tan lejos viniera a estudiar. Pedro Castillo era un niño desde muy pequeño, inquieto en muchas cosas en hacer, en los quehaceres de la casa. Más antes, cargar el agua, ni siquiera había agua en la casa, como está ahora también no lo tenemos, cargar agua de lejos y traer el agua, ir a bañarse al puquio, acomodar para ir a la escuela. Entonces eso es su trajinar de Pedro desde pequeño, el sufrimiento, pero muy inquieto. Su anhelo, su ambición ha sido estudiar, ser persona más grande. Yo cuando estaba en la primaria, decía, pues yo tengo que ir a terminar mi primaria, que acá no había primaria, tenía que caminar dos horas de camino a Chugur, y él no había sido difícil. Las cinco de la mañana era levantándose, bañándose para ir, cargaba su friambre, su alforjita, y tenía que llegar, pues, y llegaba más adelante que los demás alumnos, los que vivían cerca. Terminó la primaria, de luego vuelto a la secundaria, al distrito de Anguilla. De igual manera, se iba a Anguilla con su friambre. Muchas veces, a veces, cuando no se avanzaba, tenía que ir sin friambre. Y a veces, bueno, no sé cómo, la voluntad de Dios también, ¿no? Pero así a los vecinos también. Tenía mucho aprecio desde pequeño de los vecinos, de las amistades. Le llamaban a invitar a su almorcito. Y cuando era difícil, ¿no? En esos tiempos, lejos, y caminar por los caminos todo lodo, y cuando se le cogía la lluvia, pues, con su ponchito, ¿no? Eso era. Pero él siempre, en su memoria, tenía que seguir estudiando. Terminó, pues, la secundaria, pero antes de eso, antes de terminar la secundaria, tenía que viajar, ¿no?, lejos, con mi papá, conmigo, a viajar. ¿Para qué? Para comprar su zapato, comprar su uniforme, comprar su cuaderno. Yo terminé la escuela acá. Luego yo pasé a estudiar la secundaria en Anguía, mi distrito natal. Y él, después que terminó su primaria, no estudió la secundaria. Perdió dos años por motivo de trabajo, que su padre lo llevaba a trabajar. Bueno, el destino sería que después, que él esperó dos años para ser compañeros de estudio en el colegio, el destino sería que nos juntó. Fuimos promociones desde primer grado de secundaria. Terminamos los cinco años juntos, este, el colegio lo pasamos todos los cinco años con él, siendo compañeros. Estudiábamos los dos turnos, tarde y mañana. Estudiábamos acá, nos íbamos en la mañana juntos, caminábamos media hora. Nos íbamos y veníamos. Y bueno, no pasaba nada, éramos muy jóvenes aquí en el campo. Más antes nunca conocíamos el amor a temprana edad, ¿no? Después surgió en la secundaria, en el último año de secundaria, que hubo una atracción con él. Éramos enamorados en el último año, casi por terminar también la secundaria. Somos enamorados prácticamente desde el año 89, 90, y seguimos hasta los cinco años de pasado del pedagógico que yo estudié. Y seguíamos estando juntos con él, me ayudaba mucho a hacer las tareas, me ayudaba bastante a estudiar. Este, mis amigos eran también sus amigos de él, igual, igual que de él también, sus compañeros, sus amigos eran mis amigos. Porque él era una persona muy buena, buena, alegre. Y así hemos estado por el laxo de cinco años. Después él salió, y yo me quedé todavía un año más a estudiar, él salió a trabajar a un sitio lejano. Este, fue muy triste por lo que ya se alejó un poco de mí, ya nos víamos constantemente, ya no. Con él pasaba momentos muy agradables, le compartíamos también, yo lo que llevaba de aquí de casa, compartía con él allá. Este, bueno, era muy lindo, me gustaba mucho. Primeramente, mi saludo. Soy la señora Magna Dávila Asenjo, natural del distrito de Llama, provincia de Chota, departamento Cacamarca. Identificada con el número de mi DNI 8067-7381. Y conozco a Pedro Castillo Terrones desde el año 1987. Pedro se caracteriza por ser un joven respetuoso y de buenos principios. Desde que era muy joven, demostró el ánimo de perseverancia y responsabilidad en hacer sus cosas para salir adelante. Durante el tiempo que trabajó con nosotros, demostró honradez, responsabilidad y respeto al grande, al chico y al más humilde. Ser maestro significa bastante dedicación a la profesión que uno tiene, ¿no? Lamentable es también una cosa del maestro que en vez no llega los materiales a tiempo a la escuela. El sueldo, el sueldo, los sueldos no alcanzan para los maestros. Aquí estamos de repente mal pagados. Pero bueno, lo agradable es que, lo agradable es que algunas personas en vez dicen, ¿por qué eres maestro? Pero es que a uno le naces ser maestro. Y estar con tus niños ahí es muy, muy especial. Quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Ser maestro es enseñar, educar a nuestros niños en valores, hacer que nuestros niños aprendan a defenderse en la vida. Ahora, en este tiempo, nosotros los maestros nos vamos a los lugares más lejanos de nuestra patria. Lo hacemos justamente con amor a ellos. Desde mucho tiempo estamos abandonados con el presupuesto más bajo de nuestra patria. Queremos que esto cambie con educación de calidad como se pregona en estos tiempos. Con una buena capacitación, con buenas herramientas tecnológicas que cuenten cada una de nuestras escuelas. Y no olvidarnos que en el último rincón de nuestra patria hay niños que esperan este cambio. En su primer momento todos no optamos por ir a postular, a dar un concurso de admisión. Es en abril donde nos conocimos en la fiesta de cachimbo, donde ya todos nuestros compañeros sabían los quienes ingresábamos. La tradición es que se les mete su cabeza en una especie de guillotina y les agarran un pedazo de cabello y les cortan. Justamente dejando un semejante hueco que se les veía feo en la cabeza de estos jóvenes. Y ellos al ver eso, entonces se peluqueaban y llegaban con sus gorritos. Eso pasó en abril. Luego, en el paquetazo que se dio en el primer gobierno de Alberto Fujimori, que fue justamente los primeros días del mes de agosto de 1990, es donde devuelven las pensiones que ellos habían pagado en cada uno de donde ellos comían. Entonces ahí empezamos a hacer la olla común. Y prácticamente ya tenían como dos días sin comer. Decidí, ¿no?, a juntarme, eran los cuatro y una damita. Entonces, en total eran los cinco que hacíanos la olla común, ¿no? Y ahí empezó esa amistad. Y la verdad, una amistad muy sincera de un joven bonachón, de un joven campesino, de familia muy humilde. Es ahí donde yo conozco a sus padres, a su padrecito, a su papá, porque él era el que siempre iba a la ciudad de Cutervo, y a su hermano mayor, que es el señor Mercedes. En su instituto, donde él estudiaba, era como dirigente en su aula. Le consideraban sus compañeros porque también sabistar en los primeros lugares. Era inteligente. Le gustaba estudiar. Para salir del pedagógico teníamos que hacer obra social. Y él sí hicieron un local para los discapacitados, para ellos. Sí hicieron un local. Pero tenían que sufrir por eso porque no había plata. Acá nuestros padres eran muy pobres. Sufrían para darnos el dinero, pero ellos en vez trabajaban ya carreando arena, chancando el ripio, ellos mismos lo hacían en sus horas libres. ¿Qué es lo que se ha convertido en la ciudad de Cutervo? Ya conocí a Pedro alrededor del año 1992, que vino a trabajar en mi emprendimiento, por recomendación de un tío de él. Le delegaba desde un primer momento trabajos básicos de mantenimiento, de limpieza en general, y poco a poco fui delegándole mayores responsabilidades. Cuando conversábamos sobre temas de actualidad del país, siempre se mostraba preocupado por los temas políticos, por los temas sociales se mostraba bien, bien, bien mortificado. Siempre me señalaba de que había muchísimas desigualdades en nuestro país. A Pedro lo conocí cuando él aproximadamente tenía 20, 21 años, y era un muchacho provinciano, soñador, como todo provinciano que viene a Lima. Cuando no trabajaba dentro del horario de mi negocio, siempre veía qué cosa podía hacer, aparte de estar conmigo, vendía helados, vendía periódicos. Siempre hay una persona súper, súper proactiva. Aquí estamos viendo que Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, está viniendo acá a saludar a las señoras que se sacrifican mucho para poder darnos la comida. Vamos a conversar. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Amigo, díganos, ¿qué hará por todas nuestras hermanas que se sacrifican acá para que nos traigan los alimentos, para que podamos seguir con nuestra nutrición? ¿Qué hará por ellas? Lo primero que hay que hacer es recuperar la plata que es para los peruanos, pero sin plata. ¿Sabe usted a dónde se están llevando la plata los de arriba, los que salen por la tele, los que no se acuerdan de los niños? Se lo han llevado fuera del Perú. Le vamos a dar mejores carreteras, un hospital tropical para Pichari, para el Brahen, para que los niños crezcan sanos, ¿me entiendes? Yo estoy sanito, pero no tengo algo en el estómago. Me hace falta. Hay que mejorar la agricultura, que el hombre, las mujeres, trabajen en la chacra para estar llenos. Y si estamos llenos, si estamos sanos, vamos a ser más inteligentes. Y, profesor, ¿recuerda cuando mis profesores estaban gritando, no somos uno, no somos dos, ahora somos todos. Ahora somos dos. Muy bien. Bueno, para mí, el profesor Pedro ha sido un excelente profesor. Durante los años que he estudiado acá, ha sido una persona muy buena. Ha compartido incluso con sus alumnos, con sus niños, aunque sea de repente con un caramelo o algo. Él ha compartido acá con sus alumnos. Y de eso yo estoy agradecido también, que el profesor sea una buena persona para nosotros. Soy natural de acá, de este caserío San Luis de Puña, su tierra del profesor Pedro Castillo Terrones, donde él nació. Donde él nació, estudió los tres primeros años acá en esta institución educativa 10-11-23. Lo conocemos muy a fondo. Ha sido un ciudadano, un rondero. Ahora, él radica en la comunidad de Chugur. Trabaja en el centro poblado de Puña, en la institución educativa 10-11, perdón, 10-4-65. Soy estudiante secundaria. Yo también he estudiado en esta institución educativa 10-4-65. Estoy orgulloso de ser alumno de Pedro Castillo Terrones, que fue mi profesor. Necesito que el profesor Pedro Castillo sea mi presidente. ¡Bravo! Muchos partidos políticos lo llamaron a mi esposo para que participe como congresista para la región de Cajamarca. Bueno, él consultó con todos sus maestros en una reunión y le dijeron que... Bueno, los maestros no estaban de acuerdo porque ellos dicen que solo defendía lo que era la región Cajamarca. Y los maestros estaban descontentes porque ellos decían, ¿y nosotros con quién nos dejas? Tú vas a luchar solo por tu región, lo que era Cajamarca, ¿no? Entonces, después surgió la idea de que él le dice a sus maestros, ¿y por qué nosotros no formamos un partido político de maestros, no? Desde ese momento, entonces, decidieron ellos formar su partido. Pero había un problema que fue la pandemia, ¿no? Por motivo de la pandemia, los profesores ya no pudieron hacer inscribir el partido porque se necesitaban muchas firmas para eso, ¿no? Bueno, así, conversaciones por acá, por allá. Entonces, hubo la oportunidad de que les cedieran el partido Perú Libre, y no a todos los maestros. En ese momento le digo, pero tú ya sabes, le digo que el primero a quien debemos consultar o cómo pedir permiso es a nuestro Dios. Si Dios decide qué va a hacer, entonces, si de ese momento pedimos a Dios, pedimos a Dios que él ilumine este equipo de trabajo, ¿no? Y desde ese momento es que él sale siendo como el líder de Perú Libre. Y acá públicamente reitero que los elegidos por el pueblo, antes de todo, tendrán que pensar y actuar y trabajar por el pueblo. Tendrán que asumir una responsabilidad por el pueblo. El 7 de enero salió. Estaba un poco mal también, acá estaba un poco con gripe, pero así salió. Desde ese momento él salió, dijo, voy a ver qué es lo que sucede en la capital, voy a ver sobre el partido, voy a lanzarme de candidato. Bueno, ya bueno, nosotros nos quedamos aquí en la casa con mis dos hijos y mi hija mayor, nos quedamos tristes, ¿no? Bueno, yo bien, pues, solo por las redes sociales, porque por televisión nunca salía, ¿no? Y en vez los vecinos, la gente me decían, bueno, el vecino, el profesor, no sale nada, me decían, le digo, ya saldrá, ya saldrá, le decían nomás. Yo tenía fe, ¿no? Se enfermó con el COVID, pero gracias a Dios que pudo salir, gracias a sus doctores que lo atendieron. Desde ahí, como quien de decir, ¿no?, se puso en onda ya él, ¿no? Bueno, empezó por las zonas, pues, ¿no?, de la selva. Tenía acogida porque por ahí tenemos, hay muchos paisanos de por acá que lo estaban, lo apoyaban, lo apoyaban, confiaban en él. Poquito, poquito, se fue, ¿no?, se fue surgiendo, salía surgiendo. Después, ya habíamos, como se dice en las noticias, no salía nada, pero por, en las redes sociales y en sus campañas que él hacía, en sus mítines, yo vía la cantidad, yo ahí analizaba la cantidad de gente que él tenía. Bueno, la cantidad de gente le, este, le ayudó bastante lo que es en la zona del sur. Y desde ahí yo estaba más tranquila ya, aunque nunca faltó las oraciones por él, ¿no?, todos los días las oraciones por él. Flash electoral. América Ipsos, ahí tenemos los resultados. Vamos a ver los porcentajes, 16.1% para el candidato Pedro Castillo. Todavía no podemos anunciar ningún ganador. Recibimos, este, recibimos la noticia en el distrito de Tacabamba, es su distrito de él, de donde viene, procede. Este, escuchamos ahí, bueno, fue una emoción, ¿no?, una emoción grande, grande, por motivo de que un maestro estaba compitiendo con los grandes políticos, él, este, él como político, este, estaba muy bajo, ¿no?, pero, este, y competir con muchos poderosos, grandes en política y saliendo él, como decir, en primer lugar para en segunda vuelta, salió como primer lugar, tenía el puntaje más alto. Fue muy emocionante, fue maravilloso, ¿no?, y desde ahí empezamos a seguir luchando, haciendo mucha campaña. Desde ahí mi esposo empezó con más ganas a seguir porque él quiere el cambio del Perú, él quiere el cambio, ¿no? Muchos nos tildan como que ser gente de campo, gente de provincia, este, nos tildan como unos ignorantes. ¿Qué se logró en esa huelga? De, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Hablando de aliados, usted se alió con el Movadef para la huelga de profesores, ¿no? ¿Le molestan los ricos? Dato chavista, comunista ortodoxo, que es Pedro Castillo. Detrás de esa apariencia de amabilidad, de tranquilidad, ¿no?, ¿hay un radical dentro? Chavista, señor Castillo. Lo acusaron de querer insultar a Bimae Guzmán. A mí me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas, porque ellos no saben cómo es él. Yo a mi esposo le digo que no se preocupe, porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada. Porque él es una persona buena, él es una persona honesta, y bueno, y Dios sabrá qué es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios. Yo lo dejo solo en manos de Dios. Cuando perdí a mi madre, me quedé sola con mis hermanos. Sufrimos mucho hoy, a pesar que logramos que mi madre recibiera lo mejor de la salud, pero venimos y murió mi madre. De 46 años me quedé sola con mi padre. Y desde ahí, bueno, José estaba conmigo en las buenas y en las malas. Y yo lo agradezco profundamente a él, porque él me ayudó a criar mi última hermanita. Es como mi hija para mí, y para José es como también su hija. Lo criamos a él siendo una niña. Ya después pasó este sufrimiento, ¿no?, para mí. Yo soy su mamá, de Pedro Castillo. Me llamo Mavila. De Ronos. No. Tito yo de peda de mi hijito. Soy grave que te mueres. Preocupada que no lo vea mi hijito. No sé cómo estará. Pero yo como me dicen que no me preocupe, yo tengo que preocupar porque soy su madre de mi hijo. ¿De dónde estará? ¿Cómo lo estará pasando mi hijito? Yo soy su papá, Irene Castillo Núñez, su papá del futuro presidente que va a ser. Mi hijo Pedrito siempre lo llevaba yo por la selva a trabajar. Hemos ido por Bajo Grande al planta de arroz. Hemos ido tres días de camino al hombro de la alforja, sufriendo con sus alforjas al hombro, con sus friambres, para poder soportarse en el camino. Cuando era niño le he aconsejado, en primer lugar, respeto, obediencia y honradez en los intoxicos de la gente. No jalen lo que no es de él. Querido papito, te he escrito una carta, pero como es tan larga, te la voy a leer. Querido papito, te extraño mucho y todas las noches le ruego a Diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa y yo sé que tú vas a ser el presidente del Perú y después vamos a estar juntos para siempre. Te quiero papito, que Dios te bendiga y te cuide mucho. Con cariño, tu hija Alondra. ¡Chao papito! ¡Te quiero mucho! Bueno, esto es todo por hoy. Ahora van a ver quiénes nos están ayudando para que este programa salga adelante, nuestros anunciadores y nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Bájate la aplicación, sumate a Credit Cop Móvil. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos